Con esta chilena, va el saludo para la familia Rivera en Aguejutla, Pérez También va el saludo para mi compa Diego Flores Ortiz de San José, Pérez También para mis grandes amigos, Ismael Méndez, Jaime Méndez, de San José, Pérez Para el compa Octavio Salvador, de Barrio del Carmen, Pérez Y también va el saludo para mi compa Renundo Salvador, de San Martín, Pérez También va para la familia López, para mis grandes amigos, Raymundo y Aurelio López Flores de San José, Pérez, que se encuentren allá en Santa María, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!